que empieza la nueva temporada gente, cállense, cállense que tal chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a ver que trae lo nuevo de Fortnite, hace mucho que no subo Fortnite pero bueno, me han dado el código de creador, vaya noobies, os lo dejaré por aquí, por algún sitio, os lo voy a dejar, vale, para que lo veáis tengo el nuevo código de creador, o sea que yo que sé, ya que lo tenemos podemos jugar un poquito y hacer algo guay y nada, vamos a ver que trae el nuevo pase de batalla, o sea que nada chicos, dentro vamos a ver chicos, que tiene este nuevo pase de batalla, vamos a recoger lo que nos han dado bueno, vamos a pillarnos, la temporada es normal, vale, y vamos a ir jugando que yo no soy no soy rico, vale, o sea ya tenemos el pase de batalla, o sea los videos o sea, ahora mismo seguramente catalizadora, vale de lo que te suelen dar al principio, te suelen dar los dos personajes y aquí están, que este mora un huevo pero solamente catalizadora, pues tendrá alguna cosilla más, o sea, no sé si tiene varias cosas más va cambiando y esta debe ser deriva, ¿no? debe ser la nueva deriva, por lo que entiendo ojo, este mola un juego, en verdad veis como como decía, debe ser la nueva deriva pero está bastante más chulo que deriva normal, o sea que el tío y bueno, esto seguramente será ir cumpliendo las cosillas y y haciendo todo un poco yo iré jugando, iré haciendo partidas privadas ya que puedo, puedo hacer partidas privadas por fin vale, y haré directos de esto también no os voy a mentir voy a hacer Free Fire tranquilos que Free Fire vais a tenerlo también, vale y nada, nivel 1 esto es lo que tenemos a catalizadora y al señor X vale, esto es lo que tenemos, vale, bastante guay y vamos a ir viendo un poco lo que tiene que es el cohete que es una pintura lo que no sé es por qué se ve tan así pero bueno es una pintura, bueno te van dando experiencia y demás dama roja 100 pavos montar en cohete muy bien gesto kami está chulo palomitas ah, vale iban saliendo palomitas bastante igual y te dan cubo de chatarra vale, está bastante chulo a ver qué más por aquí que hay una bomba buggy a la gélida vale, estos son ya grafitis todo a punto esto está bastante chulo 200 pavos más en total deben ser como siempre más o menos como siempre los pavos les quiero decir o sea, supongo que con que juegues un poco y te llegues más o menos a mitad o por ahí ya tendrás los suficientes para pillarte el siguiente es lo que yo creo vamos y bueno aquí hay canciones charca chorreante estos siguen siendo pegatinas un baile para cuando te maten pues o antes de que te maten te pones a hacer esto y seguro que no mueres vale, seguro estoy seguro de que al final no acabas muriendo ¿por qué? porque serás de pez haciendo esto vale, o sea seguro que ganas cuchillas cósmicas esto lo quiero porque solo tengo las normales del principio las que pusieron al principio las duales tengo esas porque después dejé de jugar y no hice más básicamente no hice más deriva en el centro cascanueces otra pegatina por aquí arriba 100 pavos más fuego y hielo está chulo pero yo como no suelo poner grafitis ya o sea que creo que bueno la gente se irá poniéndolos pero yo no ah no, relámpago de la grieta ya decía yo vale, bastante guay sin fondo caballero este está chulo la verdad está bastante guay nos hemos dejado aquí a una señorina neotécnica se me asemeja mucho a unos cuantos que creo que se llamaban parecido ¿no? o sea no sé si estoy en lo cierto pero bueno hacía mucho que no subía no subía a fortnite y entonces pues que me he dicho oye pues ya que empieza la nueva temporada vamos a darle un poquito de caña sigo siendo un noob vale o sea no os voy a mentir sigue siendo un noob sigo siendo un noob es verdad pero bueno podemos darle tenemos partidas privadas y que se meta gente y jugar también ahí aparte de free fire y nos echaremos unas risas este lobete me mola kitsune está bastante guay me mola me mola acurrucate esto por aquí de la colorida algo más normal últimamente sacan un montón de variedades cruza sin mirar este se ha puesto de moda hace poco y ya lo han sacado vale 200 pagos más uh este mola un montón menuda skin de arma chavales hasta mola un huevo mola muchísimo a ver si llegamos porque suelo jugar pero no hago las misiones vale una botella supongo que pondrán alguna misión de hacer el bottle challenge este aunque está bastante pasado pero bueno mochilita con pinchos ah y cambia de colores muy bien no sé me parece genial ah este mola más así en plan rojo vale está bastante bien mezcla maestra este está chulo este mola mola mogollón está bien chulo también vamos a ir viendo a ver que hay más por aquí a partirlo fantástico 100 pagos más otra pegatina me he ido para atrás 200 pagos me he ido muy para atrás vale 100 pagos más como os he dicho cambio de ritmo fantástico está bastante guay un pimiento molón kitsune y tormenta de 9 de nieve perdón venganza pompas de jabón y este quién es a ver este no sé quién es a ver el robotito es la skin la skin de arma de antes que hemos visto hace unos segundos pues es este tío básicamente va a juego con este bastante chulo bastante chulo vale si sigue la experiencia que te van dando cada vez que pasas de nivel esto bueno pues esto no se ha visto el nombre carretes comprometidos vale otra canción OG madre mía tú esto se está volviendo un poco gangsta botella vistosa otra botella no sé qué qué les ha pasado con las botellitas pero bueno Yonder o sea te dan otro con la o sea este tío sería el el cara el carayama ¿no? o sea sería el carayama solo que te viene con mochila integrada vale y oye viene bastante chulo no he visto ninguno que tenga así barbas y tal o eso creo doladera destellante este está guapo este me mola me mola mucho hace mucho que no hago esto de subir el pase batalla y tal pero es que mola bastante nunca más espadas cruzadas aquí hay runas de Kevin 100 pavos más Kevin esto lo voy a conseguir porque me mola se llama Kevin tío podrían hacer uno que se llame Luis también estaría bien y creo que tiene varios colores no salen aquí pero creo que tiene varios porque abajo tiene como no sé a lo mejor me equivoco otra pegatina otro graffiti el mapa de picados que parece que tiene una X ahí en medio como si hubiese algo cuidadito 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 gente al trote madre mía se lo curran vale se lo curran bastante se lo curran y bueno chicos ya sabéis si podéis y si os apetece y jugáis a Fortnite meter mi código de creador que me haría bastante ilusión ya que me la acaban de dar y yo creo que lleva todo el mundo con él desde hace años ya años luz ya llevan con el código de creador pero lo bueno es que podría hacer par días privadas entonces podremos ahí jugar y eso entonces va a estar bastante chulo kitsune negro este mola también parece parece de Egipto en plan de los tiempos de Egipto de hace mucho tiempo altitud vale otra pegatina 100 pagos más otra tía más o sea de personaje quiero decir oh este mola tío mola en mogollón se mueven y todo este es el primero digo no jodas y esta es estallido estelar que debe ir con con destellos definitivos con la chiquilla esta vale peligro polvoriento potenciador caminante ignio mola bastante otra vez en que se diferencia de la en que se diferencia es una un estilo adicional pero bueno pues oye no sé la verdad es que no sé no sé no sé qué era eso piloto pixelado en plan minecraft minecra rompecuellos madre mía tú hasta aquí no sé si voy a llegar no os voy a mentir no os voy a mentir pero no porque he conseguido los pagos para comprar esto lo conseguí y casi no he jugado casi no he jugado o sea que a lo mejor llego si juego bastante manos fuera 10% potenciador celestial este mola bastante está chulo 100 pavos más llevamos muchos pavos no sé cuántos son al final pero hay un montón chatarrero está chulo eh double pump erupción viajero eterno hostia si vuela nada que guapo no oye están sacando personajes muy chulos la verdad han sacado 3 que me han gustado bastante la de la tía por la skin de la ropa la verdad es que me ha molado bastante y este mola un huevo a una calavera está muy chulo estamos llegando al final bueno 100 pavos más grises sueños que la verdad es que no los estoy escuchando no los estoy escuchando nada de estas canciones caballero negro viajero eterno explorador que no sé en que cambia o sea no sé si cambia porque tiene mochila es que a ver este no tiene mochila y el otro si pero en todo este te dan la misma mochila todo el rato porque es que esta la tienen todos ah bueno no es la mochila sino que debe ser un paquete de de misiones para conseguir otra skin vale o sea que no me acordaba de eso y lo que no tampoco sabía es que se pueden regalar pases de batalla cuidadito con los sorteos cuidadito cuidadito eh sobre las olas a la ferrea a la ferrea oye está guapo eh un dragón yo quiero tener un dragón que coño a ver si llego deriva máxima este mola un montón esto de las skins que han puesto que se muevan en plan calos y uti molan un montón hay algunas que están muy curradas 100 pavos más y under corona que se debe ser bueno la corona que te la ponen y aparte tienes la mochilita esa para hacer misiones y tener algo nuevo supongo algo alguna skin diferente o alguna cosa caballero última pues mola eh anda a ver el 6 ahí no lleva casi me mola más el primero tío casi me mola más el primero que el último os lo digo casi me mola más el primero que el último os lo juro porque después como que se quita todo ¿no? el emblema dragónico que eso bueno es lo de atrás bastante chulo vale pues este ha sido el pase de batalla ¿vale? gente ese ha sido el pase de batalla si queréis que veamos las misiones ahora las veremos catalizadora ¿vale? aquí está y el otro era que no lo veo ahora ¿dónde estás? aquí el señor X vale gente vamos a ver los desafíos ¿vale? vamos a ver qué desafíos hay por aquí World Cup no me he metido o sea me quedé no me quedé a nada ni de coña o sea no me he metido y ya está porque no he jugado y no me hubiese metido no creo pero vamos esto ahora mismo no sé cómo va misiones ¿vale? sensate nivel de temporada viaje por carretera refriga magistral vale aquí hay 3 alcanzar el nivel 10 15 20 y te van dando cosas a ver en rojo mola un montón más ¿eh? creo que hay que llegar al nivel 20 para que te lo den ¿o qué? habrá que ir haciendo cosas no lo sé no lo sé pero aquí no da sí es ir subiendo niveles básicamente hasta que llegues a este ¡uh! madre mía tenemos para rato tenemos para rato con esto a ver qué más R1 viaje por carretera esto ya son los normales visita la cabeza de hamburguesa pintada por deriva un dinosaurio y una estatua de cabeza de piedra inflige daño a enemigos a lomos de un vehículo vale destruir señales de stop con el traje catalizadora vale guay y tienes que cumplir pues estos objetivos para uno de ellos dos de ellos o los tres para que se desbloqueen estos tres y aparte uno más para y uno de los siguientes para desbloquear el último y pone misión o sea misión prestigiosa lo siento por mi habla que hay veces que que hablo mal y aún así no paro ¿vale? de cascar entonces a ver esto ¿qué va a ser? prestigio tú madre mía aquí ya hay prestigio es loco convierte no convierte la misión en prestigiosa para desbloquear vamos a completar las otras para que sean prestigio y podéis ir haciendo misiones vale refriega magistral ¿vale? esto supongo que es para jugar refriega de equipos como pone ahí y eliminar o sea jugar cinco partidas supongo y eliminar a uno o eliminar a cinco en una partida para conseguir pues esto que aquí está a la derecha que también mola un cojón de pato y me mola me mola bastante lo siento por las palabras ganar una partida en refriega de equipos que eso es bastante sencillo y ayudar a tus compañeros a conseguir eliminaciones ya sea matándolos o sea matar tú creo yo o infligirles daño para que otro compañero lo mate después y supongo que te darán como uno más ¿vale? una no sé cómo llamarlo pero vamos uno más y creo que hasta aquí ¿no? bueno de catasfra aquí es conseguir los nivel 97 bueno esto ya estaba pero vamos esto es lo que va todo con catalizadora por lo que se ve ¿vale? señor X vamos a ver a ver si esto es lo que va todo con él ostras tú este mola un montón también que guapo está ¿no? en el nivel 35 tendremos esto señores este me encanta este me encanta y creo que va a ser mi personaje si lo consigo que lo voy a conseguir va a ser mi personaje os lo juro va a ser mi personaje porque me encanta y este ya es la leche Merche la leche me gusta mucho esto por aquí este ya es como de otro color más diferente me invitan tú ah vale esto es la mochila el señor X ha sido el que ha cortado cabezas por ahí señor X cazador a ver el otro ¿cómo se llama? chatarrero carmesí vale guay neotécnica tienes la vela a ver vamos a ir viendo va a durar bastante supongo con capucha el paquete de pintura estilo callejero los rodillos que guay también estilo salvaje vale yonder mezcla maestras y esto es suyo cambio de ritmo yonder sin máscara ves es 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 él es él es él gente es este es este tío this is a nigga vale es él este con la corona el don madre mía el don espectro el sucetro blanco ceremonioso madre mía tú destinos definitivos vale esto lo que hemos visto antes en verdad lo tenéis todo en el pase batalla o sea lo tenéis en el pase pero esto no esto no lo he visto este también está chulísimo está chulísimo mola un montón y el de viaje eterno el viajero eterno tenemos esto el piloto pixelado ah vale aquí cambia la cara que también mola y al final es este una gameboy por así decirlo vale vale mola bastante y el caballero última pues es lo de antes vamos esto es cada uno tiene sus patrones y sus skins vale solo que yo como suelo mezclar todo pues así soy yo aplastadora y este último vale vale el de rocks pues veis me falta o sea me falta de conseguir cosas de rocks y de más gente pero es que casi no juego gente y nada creo que vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado el vídeo hemos empezado la nueva temporada así como está ahora mismo que era de putísima madre o sea que nada chicos darle un buen like suscribiros compartirlo y nada chicos chao chao chau 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 ¡Gracias!